¡Siguen en los enfrentamientos durante ya varias horas! Estamos en la locación donde cayó el MH17. Esta unidad élite opera a lo largo de la frontera entre Honduras y Guatemala. Este es un punto por donde los inmigrantes y traficantes cruzan a la ciudad una vez que atravesaron el río. Gracias por ver el video.